Un saludo para todos nuestros seguidores y suscriptores de la revista Cambio que nos acompañan hoy. Hoy estamos con un invitado muy especial que es el embajador de Israel en Colombia. Embajador, muchas gracias por aceptar esta invitación. Muchísimas gracias por tenerme con ustedes. Embajador, la motivación principal de esta entrevista es poder conversar sobre cómo están las relaciones entre Colombia e Israel después de este mes largo de tensiones entre ambos gobiernos. En este momento, ¿cuál es el diagnóstico que usted hace de esa relación entre ambos países? Bueno, nosotros llevamos muchos años de muy buenas relaciones y de amistad entre Israel y Colombia. Creo que son relaciones estratégicas, tanto para Israel y también por Colombia. Llevamos muchos años de amistad entre los gobiernos, países, entre los pueblos. Creo que son unas relaciones que tienen intereses mutuos, muchos intereses. Por ejemplo, en el intercambio comercial entre nuestros países está a favor de Colombia en casi mil millones de dólares. Creo que el rol que tiene la tecnología israelí en el crecimiento económico colombiano de muchos sectores es muy, muy importante. Tenemos relaciones muy buenas de muchos años que llevamos en seguridad y defensa. O sea, hay mucho interés, creo, mutuo, y es nuestro interés. Y nosotros intentamos hacer todos esos esfuerzos para seguir esas relaciones muy buenas que tenemos. Embajador, cuando uno habla de la relación de Israel y Colombia, se le viene a la cabeza el tema de seguridad principalmente, pero mucha gente desconoce un poco el tema comercial. ¿Qué tan importante es? Usted hablaba de una cifra importante en dinero, pero ¿qué productos son de intercambio entre ambos países y que han hecho esta relación económica tan crucial, tanto como en defensa? Bueno, primero, Israel es el socio más importante de Colombia comercial en el Medio Oriente. O sea, de lejos de todos los otros países. Y tenemos muchos productos. Colombia exporta a Israel recursos naturales, también frutas y otros productos. Israel exporta a Colombia mucha tecnología por todos los sectores. Son tecnologías que tienen un significativo muy importante como motor del crecimiento económico colombiano. Por muchos sectores, agrícola, salud, fintech, financiero. Entonces, hay muchos intereses y todavía nosotros pensamos que hay un gran potencial por el futuro. Porque pensamos que la combinación con la ubicación estratégica que goza Colombia, con salidas del mar Atlántico, el Pacífico, los mercados más importantes en el mundo, con el tamaño colombiano, los recursos naturales colombianos, el capital humano colombiano, juntos con la tecnología de nosotros y el TLC que tenemos. O sea, creo que el beneficio y nuestras economías no tienen competencias, son complementarias. Entonces, creo que el gran potencial por las relaciones. O sea, todavía no llegamos a aprovechar, creo, el poco del gran potencial que tenemos. Y llevamos muchos años de amistad entre los países, entre los pueblos. Los israelíes encantan los colombianos, hay muchos cariños. Y creo que nosotros recibimos esos cariños de todos los lados. Y desde que comenzó ese terrible masacre del 7 de octubre, recibimos tantos mensajes de solidaridad de todos los sectores colombianos y también todo el país. Entonces, esas son relaciones que nos importan mucho. Y estamos trabajando muy duro para seguirnos. A propósito de esa relación, me devuelvo ahora sí al tema de seguridad. Ustedes habían hablado de la posible suspensión de ciertas exportaciones a Colombia en materia de seguridad que el país necesita en tema de aviones y demás. ¿Qué pasó finalmente con eso? El ministro de Defensa, si no usted mal había dicho, que eso no se había suspendido. Ahora estamos en business as usual, todo está normal, las relaciones estamos comprometidos por todos los contratos que hemos firmado con Colombia, con el gobierno de Colombia y también hacia el futuro. Hay muchas posibilidades de cooperación en defensa y seguridad también por el futuro. Esto, más allá del discurso o de las opiniones que tiene el presidente Gustavo Petro con respecto a lo que está sucediendo allá, digamos, usted dice business as usual, pero ¿las cosas están normales o realmente cuál es el sentimiento? Todo está normal, de nuevo, todas las relaciones de Defensa estamos comprometidos por todos que tenemos y estamos dispuestos para profundizar estas relaciones por el futuro. Embajador, una semana antes del llamado a consultas que hizo Colombia de la embajadora que incluso acaba de llegar al país, usted se reunió con el presidente Petro y el representante de Palestina. ¿Cómo fue ese diálogo en ese momento con el presidente? ¿De qué hablaron? ¿Fue cordial? ¿Cómo se llegó a ese punto? Primero, mi reunión estaba con el presidente, no con el representante palestino que tenía una reunión separada. Tuvimos, creo, una muy franca conversación y obviamente no voy a compartir con la prensa los mensajes que hemos compartido uno con otro, pero creo que fue una conversación muy franca. Duró como una hora. Y creo que, de nuevo, hay interés mutuo. Por supuesto, por nuestro lado, seguir las relaciones y aprovechar el potencial que tenemos por las relaciones por el futuro. Y de nuevo, llevamos tantos años, décadas de relaciones estratégicas, de gran amistad. Y Colombia está considerando en Israel uno de los mejores amigos de Israel en el mundo, tanto en el mundo y también en esta parte del mundo. Y por eso es nuestro interés. Igual, este llamado a consultas de la embajadora que hizo el presidente, ¿cómo lo tomaron ustedes? Aún así han mantenido una relación y una comunicación, por ejemplo, con la Cancillería. Y también, ¿qué le ha informado su gobierno frente a lo más reciente que ha hecho el gobierno colombiano? Salió un comunicado de prensa de nuestro portavoz de la Cancillería. No voy a repetir esto, pero nosotros hacemos todo lo que podemos en nuestro lado para mantener y seguir estas buenas relaciones con Colombia. Es nuestro objetivo. Y estamos aquí, acá en la embajada, con todo mi equipo. Estamos comprometidos para esa tarea. Y la reacción que ha habido en algunos otros países de América Latina se hace un poco a la que ha habido acá en Colombia con respecto al llamado a consultas, por ejemplo, Chile, también, bueno, Bolivia también hubo una reacción. Usted, digamos, frente a este tema, ¿cuál es la postura de Israel con respecto a América Latina? Digamos, ¿era algo que se esperaban? Eso no puedo comentar sobre otros países. Mi tarea es las relaciones con Colombia. Estoy haciendo todos los esfuerzos para mejorar las relaciones, continuar tensiones, si tenemos. Creo que salió un pronunciamiento muy claro de la Cancillería de nosotros. Pero, de nuevo, con Colombia estamos totalmente comprometidos para seguir las relaciones y mantenerlos y buscar otros caminos para profundizarlas. Este gobierno tiene una agenda política, social muy ambiciosa. Y creo que si hay un país en el mundo que tiene también muchos valores agregados por la agenda de este gobierno, es nosotros. Y estamos dispuestos a trabajar con el gobierno, trabajar con los gobiernos regionales que fueron elegidos recientemente y van a entrar el primero de enero con las municipalidades. Hay mucho que hacer y esperamos comenzar ese trabajo y seguir lo que estamos haciendo. Embajador, usted menciona algo interesante. Dice el trabajo con las autoridades locales, además del gobierno nacional. ¿Cómo es la relación y la dinámica de ustedes con los mandatarios locales? ¿Qué cooperación realizan? Que es un tema interesante. Bueno, tenemos muchos proyectos en muchos departamentos en el año y poquito que llevo acá. No recuerdo cuántas veces estuve en diferentes departamentos y municipios hasta que en septiembre fui a Medellín y viajé al municipio de San Luis. En el inicio de septiembre inauguré un bosque de 7000 árboles que nosotros donamos. Un bosque fue antes una zona de guerra y había muchas minas antipersonales. Entonces, pero ese tipo de trabajo que hacemos en muchos lados. Tenemos proyectos que nosotros donamos en la Guajira. Tenemos proyectos agrícolas. Tenemos un programa de cooperación internacional. Nosotros mandamos para capacitación en Israel cada año el promedio de 80 colombianos en diferentes cursos. Agricultura, seguridad ciudadana, educación, empoderamiento de la mujer, liderazgo de la mujer. Hay muchos proyectos y estamos trabajando. Tenemos muchas cosas. Tenemos mucho contenido. Las relaciones son tan profundas y tan amplias. Tanto acá en Bogotá, pero también trabajamos mucho. Estoy viajando bastante afuera a los departamentos y tenemos muchos amigos en todos los lados. Quisiera que habláramos un poco ahora de cambiar un poco de tema sobre las redes sociales. Pues en la situación que se está viviendo en este momento en Gaza y en Israel, pues han sido cruciales en todo el mundo. Y usted ha sido, pues ha utilizado muchísimo la herramienta de X de la red social, bueno, antes Twitter. Y digamos que se ha vuelto también una trinchera para las noticias falsas desde muchos lados, los ataques, el crecimiento del antisemitismo, también el crecimiento del anti-islamismo, etc. Por eso quisiera preguntarle a usted, ¿cómo siente la respuesta en Colombia a sus trinos? Usted todo el tiempo está publicando cosas, videos, etc. ¿Cómo le ha ido en las redes sociales? Yo creo que en el mundo de hoy, no sé, o sea, yo crecí, yo también estudiaba medios de comunicación hace muchos años y yo acuerdo, no sé, la guerra más importante que fue en aquella época cuando era, no sé, tenía 18 años, ¿no? Fue en la guerra del Golfo. Y había allá las famosas ruedas de prensa del general Schwarzkopf, americano, que estaba contada. Y fue el puente principal de la prensa. Hoy día hay muchos canales, hay muchas plataformas, muchos medios. Y a veces también hay la verdad, hay mucha fake news. Hay, por ejemplo, jamás está controlando la fanja de Gaza. Jamás tiene, desde 2007, está controlando toda la información que sale de la fanja de Gaza. Y muchas veces la prensa, lamentablemente, toma el negativo del jamás como de los hechos. Y creo el caso más emblemático, pero hay muchos. Es por ejemplo, el caso del hospital, famoso hospital en Gaza, que se publicó, salió desde las autoridades de salud de Gaza, que están gobernando por jamás, que Israel bombardeó un hospital en Gaza y hay 500 muertos. Y después nosotros intentamos, comenzamos a chequear las cosas. No había ningún operativo israelí allá en este tiempo. Y también llegaron y salieron imágenes que fue un fallo de un cohete del jihad islámico palestino. Entonces, nosotros tenemos que luchar contra estas fake news, contra la verdad, contar nuestra historia. A veces pagamos precio, por eso que nosotros no, antes que no tenemos confirmación de la información, y a veces quien está primero está diseñando el narrativo. Muchas veces es un reto, que por lo menos intentamos a través, yo también a través de las redes sociales, contar la historia, contar la verdad. Hay mucho, mucho fake news también en las redes sociales. Yo veo esa cantidad de bots que hay allá, que nos atacan con un discurso antisemita. A veces se ve como campañas que vienen de afuera. Hay mucho de esto, pero yo intento. Yo creo que desde que comenzó esto, la cantidad de personas que vieron mis trenos, estoy... Yo digo la verdad, intento mantener la verdad, intento tener las informaciones más claras antes que publique algo. Y a veces, y muchas veces también. Creo que la prensa tradicional acá usa mucho material que viene de agencias internacionales, que a veces o tienen agenda, o tienen sus fuentes que vienen de la fanja de Gaza, que de nuevo, es fuentes que he controlado jamás. Yo pregunto, ustedes publican, van a publicar y van a ver como increíble información que salga de Corea del Norte, pero es el tipo de control que tiene allá jamás en la fanja de Gaza. Entonces, y la gente, y la prensa que tiene acá, también, también las agencias de las Naciones Unidas tienen miedo con publicar información que no está, que no le conviene jamás. Entonces, intento contar la verdad, intento contar también la historia de nuestra historia, de nuestros secuestrados, de nuestros niños. Tenemos bebés secuestrados, niños. Entonces, creo que para mí es un canal para comunicar con el público y a veces para comunicar con la prensa tradicional, porque a veces no cuenta toda la historia. Pero, pero, embajador, digamos que las noticias falsas han estado de lado y lado, porque, o, digamos, noticias no comprobadas, más bien, porque también se habló, por ejemplo, de el supuesto decapitamiento de bebés de parte de jamás en Israel. El mismo presidente, Joe Biden, tuvo que retractarse a través de la Casa Blanca de haber visto pruebas. Israel no ha mostrado pruebas de que eso sucedió. Y quieren ver, nosotros tenemos respeto por la familia. Hay, hay, hay fotos, hay imágenes. Yo mismo vi estas imágenes. Yo vi horas, horas en sus cámaras de esos salvajes terroristas de, 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 de jamás en su GoPro cámara. ¿Cómo? ¿Cómo hay, 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 hay confirmación por eso? Sí, Biden dijo, Biden dijo, Biden dijo, Biden dijo que le comentó, la Casa Blanca dijo que lo comentaban, pero no lo vió. Pero yo lo vi, yo vi estas imágenes. Hay muchas imágenes que nosotros no publicamos por el respeto de las familias de las víctimas. Hay, hay imágenes de, de mujeres, de una mujer que estaba, eh, 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 al piso con un disparo en la cabeza. Se movieron a ella y se encontraron que su útero estaba cortado el estómago y el bebé estaba afuera decapitado cuando el bebé estaba todavía pegado a la mamá. Hay muchas imágenes de cómo decapitaron personas. Nosotros, la verdad, nosotros a veces de repente equivocamos con información, pero a veces nosotros hacemos el chequeo, como en el caso del hospital, hacemos todos los chequeos para salir con información credible. Y nosotros intentamos, nosotros sabemos y nosotros creemos que en largo plazo salir con información credible a veces nos cuesta, como en los decapitar en otros casos. Nos cuesta poquito porque el negativo y toda la armada de los bots que hay en internet pagados de otros, pero para nosotros es muy importante contar la verdad. Y yo antes que publico cosas, yo hago el chequeo y también de nosotros. Y a veces perdimos tiempo en negativo internacional, pero creo en largo plazo, en largo plazo creo que es un esfuerzo que vale la pena. Pero no es verdad que esta historia no es verdad. Es una historia lamentablemente. Hay historias de adolescentes de 13 y 15 años que fueron violados después de disparar en la cabeza. Hay otras historias de capitación. Hay historias y hay imágenes. Hay imágenes, voy a compartir con ustedes, de un bebé con su osito muñeco, quemados dos, apagados, abrazados. Hay familias enteras que fueron eliminadas, anquiladas, asesinadas, quemadas. Hay muchas historias. Hay muchas historias. Nosotros no contamos mentiras. Y hay imágenes, hay imágenes que nosotros no compartimos todos en las redes sociales, en la prensa, pero hay imágenes. Pueden ver en el Telegram y pueden ver muchos medios que están afuera. Hay imágenes terribles que todavía no salieron. Pero todas las atrocidades que nosotros estamos hablando sucedieron, lamentablemente. Y es terrible, es terrible. Y nunca hemos pensado. Y nosotros en el 7 de octubre nos despertamos y nos realizamos que tenemos la frontera con nosotros. Al lado de nosotros un ISIS palestino. Todos los imágenes que hemos visto antes con el Estado Islámico, hace una década en Irak, Siria, nos vimos en nuestra casa, en nuestros pueblitos. Tengo una amiga, colega mía de la Cancillería. Dispararon a ella en la cabeza la frenada de sus dos hijos de 6 y 8 años. Y secuestraron a su hija Abigail, que va a cumplir pronto cuatro años y está en las manos de esos salvajes de Hamas. Cada uno de nosotros acá de la embajada conocemos personas que murieron y fueron asesinadas brutalmente por los salvajes de Hamas. No inventamos ninguna historia de estas atrocidades. Todo es verdad. Lamentablemente es verdad. Ojalá que era mentira, pero era verdad. O sea, todo el país estamos de luto, pero también de un shock. Porque nunca, nunca imaginamos que estas atrocidades, nuestra población civil va a sufrir. Y nuestros amigos, amigos de la gente de acá, de conocidos. Embajador, un mes después ya del ataque de Hamas, que usted ha relatado parte de lo que ha visto, ¿cuál es el balance que ustedes hacen en términos de fallecidos, de víctimas, pero también de los rehenes que todavía permanecen en Gaza? ¿Cuál es el balance que ustedes tienen un mes ya después de la incursión? Tenemos más de 1.400 muertos, muchos bebés, niños. Tenemos 240 secuestrados. También hay muchos bebés, hay bebés de 9 meses, niños de 3, 4 años, más de 30 menores de edad. También personas, ancianos, en mala situación de salud. Y nosotros llamamos a la comunidad internacional y todo el mundo. Presionar que la Cruz Roja Internacional visite, porque no sabemos cuál es la situación de ellos. Pero yo quiero explicar, porque es muy difícil entender en cifras y de afuera, la distancia, la geografía. Colombia tiene cinco veces más población que Israel. Ahora, imagínense en Colombia, 1.400 muertos en un solo día, en términos colombianos, es como 7.000 colombianos muertos en un solo día. Ustedes tienen un trauma nacional, el atentado contra el avión de Avianca 203, en noviembre de 1989. Imagínense, más de 60 aviones de Avianca en un solo día. Estamos hablando de 240 secuestrados. En términos colombianos, es como 1.200 secuestrados en un solo día. Todo Colombia hoy día habla de un papá secuestrado, de un jugador de fútbol que admiramos y amamos. Ojalá que regrese a su casa pronto. Estamos hablando de 1.200 veces papá de Lucho Díaz. Imagínense qué se hace, es un país, qué trauma, qué choque. Piénsalo, es un solo día. Todo está pasando esto en Colombia. Y Colombia es un país que ha sufrido sus cosas. Pues imagínense esto en un solo día. Embajador, como creo que la mayoría del planeta se solidarizó muchísimo cuando eso sucedió, porque es una tragedia y sigue ocurriendo y demás. Pero bueno, quisiera preguntarle, mirando hacia adelante, ¿qué opina usted de, por ejemplo, la solución de dos estados? ¿Usted cree que es posible que puedan existir Israel y pueda existir Palestina y que no haya más confrontación y que se acabe la violencia armada? Creo que el peor enemigo del pueblo palestino y su aspiración política es Hamas. Hamas en su carta de fundación llama la destrucción de Israel. Unos días después del masacre del 7 de octubre, el portavoz de Hamas dijo, vamos a hacer la segunda vez, la tercera vez y la cuarta vez el 7 de octubre, si podemos. Entonces, si alguien quiere hablar, quiere pensar sobre el futuro de posiblemente vida en paz entre Israel y los palestinos, el primer paso debe ser la eliminación del Hamas, su gobernación en Gaza. Nosotros salimos de Gaza en 2005. No hay ni siquiera un israelí que vivía en Gaza. Tuvimos allá pueblitos israelíes 11, pueblitos israelíes. Nosotros salimos con todo, soldados, nada. Dejamos allá una infraestructura económica en la franja de Gaza, la autoridad palestina. Dejamos allá invernaderos para autoridades de Palestina que gobernaba en aquella época la franja de Gaza. Tuvimos el sueño, tuvimos la esperanza que de Gaza saldrá de repente un Singapur de Medio Oriente. Gaza tiene playas increíbles, hay un potencial turístico. Y después, casi dos años después de que salimos en 2005, Hamas hizo un golpe de Estado contra la autoridad palestina, digamos la entidad legítima internacionalmente de los palestinos. Mató, asesinó más de 120 funcionarios oficiales de la autoridad palestina. Hay imágenes muy claves, muy emblemáticos, como jamás se está tirando del piso número 15 del edificio a aquella época, más alto en la franja de Gaza, sus funcionarios, sus pueblos. Y nosotros tuvimos esta esperanza, tener al lado de nosotros un Gaza que puede crecer, que puede tener vida mejor por los palestinos. Y el 7 de octubre realizamos que tenemos un Afganistán, tenemos un Daesh, un ISIS palestino en la franja de Gaza. Entonces, si alguien quiere pensar, quiere tener alguna esperanza de una solución política entre palestinos e israelíes, hay que eliminar primero Hamas. Quisiera hacerle dos preguntas a propósito de eso que usted decía. Una es, le tengo que preguntar, digamos, se dice y lo han hecho personas que están allá, que, bueno, algunos dicen que Gaza está totalmente sitiado constantemente, que las personas no pueden salir ni entrar, que ahora en este momento sigue siendo casi imposible salir a pesar de los ataques que están viniendo del ejército de Israel. Usted, ¿qué dice al respecto? Las personas dicen que es una cárcel a cielo abierto. Sí, es una cárcel. ¿Cómo puede ser que jamás tenía esta cantidad de armas para, primero, atacar nuestra población civil y matar esta cantidad de personas inocentes? Sí, esta cárcel, ¿cómo jamás ha podido lanzar hasta ahora casi 10.000 coestes y mísiles a todos los centros poblados de Israel? Sí, esta cárcel, ¿cómo jamás ha podido construir una red de túneles entre 600 y 800 kilómetros? Llegaron ayuda humanitaria de mil millones de dólares durante los años a la franja de Gaza. Jamás que gobierna la franja de Gaza desde 2007 aprovechaba esto para construir su máquina bélica para atacar a Israel. No pensó el bienestar de la población que él gobierna. Él gobierna allá todo, educación, salud, policía, impuestos, todos. Entonces, yo no sé de qué cárcel, ¿no? Yo sé que hay lugares que en la cárcel entran muchas cosas, pero nunca he escuchado sobre cárcel que entra esta cantidad de ayuda humanitaria que se puede construir, esta cantidad de túneles abajo del subterreno, en lugar de invertir en un hotel, en el crecimiento económico de la población, en lugar de construir y producir esta cantidad de armas. ¿En qué cárcel hay? ¿En qué cárcel hay cantidad de estas armas? Pero eso es del grupo jamás, pero hay personas que viven ahí que no son del grupo. Jamás gobierna la franja de Gaza desde 2007. Pero hay personas que están ahí que no llevan un arma, que no son parte del grupo armado. Pero jamás tienen una entidad casi estatal. A Israel infiltraron por lo menos 3.000 personas de jamás y asesinaron, sacaron a nuestros niños y bebés, secuestraron a 240 personas. Tienen familia, tienen años de indoctrinamiento del jamás en el sistema de educación, incluso en los colegios de UNRRA, la agencia de las Naciones Unidas por los Refugiados, en los medios de comunicación. Personas se aplaudieron jamás. Pueden ver también las imágenes, cuando ellos llegaron con los secuestrados, en los cadáveres de nuestros muertos, cuando las personas los aplaudieron. Nosotros no tenemos nada con la población civil de Gaza. Nosotros queremos eliminar y vamos a eliminar jamás su infraestructura terrorista, su gobernación. Intentamos evitar los daños civiles. ¿Pero qué pasa? Nosotros, por ejemplo, nosotros desde el aire mandamos como 1.500.000 folletes, las personas que evacúen desde el norte de Gaza, la frontera de nosotros, hasta el centro de Gaza, para evacuar por el sur de Gaza. Nosotros hacemos 20.000 llamadas telefónicas de esta zona para personas que evacúen, que salen, los civiles. Nosotros mandamos 10 millones de mensajes de voz y mensajes de textos para personas que evacúen. Soldados israelíes ponen en riesgo su vida para tener un corredor humanitario que la población civil de la frontera de Gaza puede evacuar esta zona, porque hay estos 600 o 800 kilómetros de túneles, que es la única estructura terrorista de Hamas que tenemos que destruir. ¿Y qué Hamas está haciendo? Está bombardeando a estas personas que quieren evacuar Hace tres días, 1.500 coches caros salieron de esta zona hasta que jamás comenzó a bombardear. Puedes ver las imágenes. Tanques israelíes, hoy y ayer también, tanques israelíes están asegurando corredores humanitarios para que la población civil de Gaza pueda salir. Nosotros intentamos seguir el derecho internacional humanitario, intentamos no atacar la población civil, pero jamás. Es el peor enemigo para el pueblo palestino, usando su misma población como escudos humanos. Y mientras tanto, lo que estamos hablando, está siguiendo disparando cohetes hacia el centro poblado de Israel para matar israelíes, para matar niños, para matar bebés, nosotros intentamos evitar. Pero yo tengo toda la simpatía del pueblo palestino y la población civil, la faja de Gaza, pero tenemos también el derecho de defendernos. Tenemos el derecho que las atrocidades que hemos sufrido del 7 de octubre nunca más va a regresar. Y por eso tenemos que eliminar jamás. Y tenemos que atacar su infraestructura terrorista. Embajador, usted ha mencionado también que jamás ha atacado a la propia población palestina, es lo que usted indica. Hemos visto videos igualmente de niños palestinos que han sufrido los bombardeos, que han muerto, imágenes igualmente fuertes. ¿Hay responsabilidad de Israel en estos bombardeos que incluso algunos países han pedido el respeto del derecho internacional humanitario por estas imágenes tan fuertes? ¿Esto es obra solo de jamás según usted? ¿O en Israel, que usted ha dicho intentamos respetar el derecho internacional humanitario, pero ese margen del intentar ha dado pie para que esto también ocurra igualmente atroz? Mi duelo, yo no puedo confirmar cualquier imagen. Mi duelo, cualquier niño, bebé, inocente que está muerto en este terrible. También los niños palestinos. Pero nosotros sufrimos. En 6 de octubre tuvimos cese de fuego. No tenemos ninguna guerra con jamás. Jamás ha sido una guerra terrible. Mató atrocidades. Entró a una fiesta cuando 3.000 jóvenes estaban bailando, música, electrónica. Cosecharon la vida de 260 personas. Quemaron muchos de los cuerpos de ellos. Nosotros tenemos que defendernos. Tenemos que atacar la infraestructura terrorista de jamás. Hay que recordar cómo todo comenzó. Cómo todo comenzó. Porque ahora hay este conteo de muertos. Hay muertos aquí y muertos así. Y hay proporción. Hace un cálculo de los muertos. Hay que recordar muy bien por qué todo comenzó y cómo todo comenzó. Porque según estos cálculos de esos cuentas de muertos, saben, en la Segunda Guerra Mundial hay alemanes 30 veces más muertos que los ingleses de Gran Britannia y americanos. Según esa lógica, la Germania nazi fue la víctima de la Segunda Guerra Mundial. Hay que comenzar y hay que recordar y hay que saber cómo todo comenzó. Tuvimos ese fuego en el 6 de octubre. Asesinaron brutalmente nuestros bebés y nuestros niños y nuestras mujeres que fueron violadas. Y tenemos que defendernos que esto no va a suceder nunca más. Le pregunto, ¿cuándo se va? Digamos, usted dice, tenemos que defendernos, tenemos que acabar con jamás. ¿Cuándo es el fin de jamás? O sea, siguiendo con su lógica, con ese objetivo que defiende en este momento el Estado de Israel, ¿cuándo se pone punto final? Porque mientras nosotros estamos hablando, hay víctimas de lado y lado, hay personas muriendo cada segundo prácticamente. ¿En qué momento se acaba esto? Nosotros trabajamos en una manera para intentar primero evitar los daños civiles, respetamos el derecho internacional humanitario, tenemos que defendernos, pero tenemos que asegurar también que el 7 de octubre nunca suceder más. Y creo que va a durar posiblemente semanas más, pero no tenemos otra opción. No tenemos otra opción. ¿Cuándo van a saber? Yo creo que ahí se puede eliminar los centros de control de jamás. Jamás, el cuartel principal de jamás en la faja de Gaza está abajo del chifa hotel, el chifa hospital, desculpa, el hospital más grande en la faja de Gaza. Tenemos que eliminar los centros del poder de jamás y de ahí podemos eliminar jamás y estamos haciendo esto. No es fácil, es un lugar muy complicado militarmente, la faja de Gaza, pero no tenemos otra opción. También nosotros perdimos, tenemos soldados israelíes que han muerto en estos enfrentamientos con jamás pero nosotros sabemos que tenemos la razón, tenemos el derecho de defendernos y tenemos que eliminar jamás también por el futuro, por el futuro de la región. Porque ¿quién está detrás de esto? ¿Qué país tiene interés de todo lo que está pasando ahora? Hay un país en el Medio Oriente que financia jamás por ser millones de dólares anualmente. Hay un país que financia el jihad islámico palestina en 30 millones de dólares anualmente. Hay un país que financia el Hezbollah en Líbano que es el poder más fuerte en Líbano políticamente y militarmente, más del ejército libanés en 700 millones de dólares anualmente. Hay un país que financia los Jutis de Yemen que lanzaron cohetes y drones y mísiles cruceros hacia Israel y de 100 millones de dólares. Hay un país que financia los milímetros siíticos en Siria y en Irak. Es Irán. Irán tiene inversión de 2 mil millones de dólares anualmente en sus proyectos regionales. ¿Y cuál es su proyecto regional? ¿Cuál es su proyecto regional? Es parar cualquier posibilidad de paz y normalización entre Israel y el mundo árabe. Y todo el ataque de Hamas ahora, el timing fue por eso, porque estaba hablando semanas antes de este ataque de la posibilidad que Arabia Saudita va a entrar en este proceso de normalización entre Israel y el mundo árabe. Irán está contra la paz, está contra la normalización, está contra la estabilidad de la región. Irán tiene un papel y tiene un interés muy, muy grande y todo está pasando. Y vimos esta semana el líder del Hamas, el líder político del Hamas, ¿sí? Él viajó a Teherán, él vive una vida de lujo en los hoteles cinco estrellas de Catar, viajó con un avión privado a Teherán, pero este Hamas, este Irán, Irán tiene interés en esto. Embajador, se ha hablado de la posibilidad de una pausa humanitaria que incluso la ha pedido Estados Unidos. ¿Qué tan probable es que esto pueda suceder para desescalar un poco el conflicto y parar un poco y darle un respiro a la población palestina, sobre todo? Primero, en los últimos días, desde que comenzó todo, pero en los últimos días entraron a la faja de gas de más de 650 camiones con ayuda humanitaria, más de 3.000 toneladas de comida, alimentos, casi 2.000 toneladas de insumos médicos. Entonces, la ayuda humanitaria entra a la faja de gasa. Yo creo que no vamos a tener una pausa humanitaria sin algo que va a pasar con libertad de nuestros secuestrados. De nuevo, tenemos 240 secuestrados, no sabemos cuál es la situación de ellos sin posibilidad de liberación de todos los secuestrados o parte por un cese muy corto de fuego, una pausa. Yo pienso que no hay posibilidad porque es un absurdo, ¿no? En un lado hay 240 secuestrados, 240 papás de Luchol Díaz están secuestrados. En términos colombianos, 1200 papás de Luchol Díaz están secuestrados, no sabemos nada, ¿qué está pasando con ellos? ¿Ok? Y en otro lado, nosotros dejan camiones, centros camiones entrar a la faja de gasa, entonces, tenemos que saber qué pasa con esos secuestrados. Quisiera, antes le estaba preguntando qué opinaba de la solución de los dos estados, pero también existe la teoría de lo que llaman el ratín, de un solo estado en el que pueda convivir los dos, pues, Israel y Palestina, pero en un solo estado. ¿Usted qué opina? ¿Le suena como algo más de una teoría? ¿Le suenaría para algún momento de la historia? La solución de un estado por los pueblos nunca va a funcionar. Y si alguien quiere una solución política entre Israel y los palestinos, hay que eliminar jamás, primero, jamás llama la destrucción del estado de Israel. Entonces, debe ser el primer paso y de ahí se puede ver la posibilidad de reconstruir la confianza, pero creo que hay que hacer mucho trabajo porque imagínate, el público israelí, qué esperanza puede tener una solución pacífica con los palestinos después de estas atrocidades. ¿Y usted cree que se debería fortalecer más la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP? Yo, yo, bueno, hay autoridad palestina que controla a Cisjordania. Es una autoridad palestina que iba a tener elecciones y no lo hizo desde 2006. Perdió mucha legitimidad, está corrupta. Su presidente lleva 85, 87 años. Hay competencia dentro de la autoridad palestina quien va reemplazar a él. También jamás en la faja de Gaza está intentando también tomar control allá. Y yo también, yo no sé si los palestinos están creyendo en la solución de dos estados. Tampoco, porque yo leí hace algunos días una entrevista acá del representante palestino y él contaba allá unos periódicos, unos diarios acá sobre Jesús Cristo palestino que estaba caminando entre Nazaret, Jerusalén, Belén. el término palestino no existía antes del siglo XIX. Jesús Cristo nació, vivió y murió como judíos. Millones de judíos fueron asesinados durante la historia por esto. Es un narrativo que escuché de representante palestino acá, que es el hermano del supuestamente canceler de la autoridad palestina. También el presidente palestino hace varias semanas habló que el holocausto es resultado no de antisemitismo por motivos domésticos de Europa. Cuando estaban hablando sobre el rol, ¿no? Vienen de los protocolos de los sabios de Sion el rol económico que jugaban los judíos. También el presidente palestino escribió su doctorado en los años 80 en la universidad de Moscú cuando estaba hablando que la cantidad de muertos judíos en el holocausto estaba exagerada, las cifras estaban mucho más bajas y judíos murieron en el holocausto por diferentes razones. ¿Por qué estoy diciendo esto? El Estado de Israel fue fundado fue la resolución de las Naciones Unidas que estableció el Estado de Israel la resolución 181 estaba basada en dos fundaciones primero los vínculos de miles de años de historia del pueblo judío con la tierra santa y el segundo por holocausto. cuando personas oficiales de la autoridad palestina negan la presencia judía y hablan sobre Jesús Cristo palestino y negan también la atrocidad y el tamaño de la matanza del holocausto yo lo dudo si ellos creen en la solución de los Estados. Embajador, ya para terminar, usted ha mencionado el caso del papá de Luis Díaz para hablar del secuestro. La liberación del papá de Luis Díaz probablemente se da por la posibilidad de dialogar entre ambas partes. Amén. Y eso lo llevo para preguntarle, usted ve que hay una posibilidad de llegar a un tipo de diálogo como incluso lo ha propuesto el presidente Petro de hacer una convención por la paz entre Israel y palestina. ¿Usted cree que eso puede pasar y que Colombia puede jugar un papel ahí importante? ¿Cree que podemos aportar de alguna forma una solución pacífica? Yo creo que primero hay que liberar a nuestros secuestrados, nuestros niños, bebés secuestrados, son crímenes, jamás pueden secuestrarse de sus casas, de sus camas. Sobre el futuro, hay jugadores internacionales que puedan jugar un papel, pero creo que no es el tiempo para conversar sobre esto. Es el tiempo de ahora. Primero, por los intereses, de nuevo, si queremos pensar una solución política entre israelíes y palestinos, primero hay que eliminar jamás. Estamos enfocando en esto. Y el resto, de repente, la comunidad internacional va a jugar un rol. Obviamente que los Estados Unidos debe jugar un rol, pero creo que es premaduro para hablar sobre esto. Primero hay que hablar sobre la eliminación de jamás su infraestructura militar y su gobernación en la fanja de casa. Bueno, embajador Galidadán, muchas gracias por estar acá con nosotros en cambio, permitiéndonos escuchar su punto de vista en medio de esta coyuntura. Y bueno, a las personas que están conectadas en cambio, los invitamos a suscribirse, a comprar la suscripción en nuestra página web, a seguirnos en nuestras redes sociales y nos estamos leyendo y viendo. Gracias. 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 Gracias.